Ella es María Luisa, es hija única. Sus padres son Antonio y Leonor. Ella porta un vestido muy elegante, así como accesorios difíciles de adquirir para cualquiera. Todo es caro. Nos presume no solo en México, sino en España, de donde es originario. Muestra su cara intentando emular una sonrisa. De hecho, es difícil que alguien tenga un retrato al óleo, sin embargo, ella lo tiene. Porque sus papás son poderosos y tienen recursos que les otorga el rey de España, pues su padre es virrey de la Nueva España. Por eso, ella se permite tener vestidos, ornamentos, objetos de lujos, pintura, esclavos e incluso su propia enana indígena. Se saben de su posición social solamente por haber nacido españoles y ser amigos del rey que les otorga títulos nobiliarios que se acumulan y se heredan. Vive además en un sistema de castas que le permite tener una posición social de acuerdo a su origen, su lengua, su color de piel y, por supuesto, el título que les regala el rey. Ella, la enana chichimeca, no tiene nombre, no tiene cargo, no tiene origen y es un accesorio más de la hija del virrey. Si acaso, María Luisa le permite usar un vestido originario, pero seguramente le manda hacer arreglos para que su acompañante no desarmonice con su propia imagen. En este sistema social en donde vive, los españoles nacidos en su tierra gobiernan, los españoles nacidos en México, los criollos administran, los que ya nacieron mezclados con los nativos, los mestizos, junto con los indígenas y esclavos negros traídos con ellos, producen y les dan la tierra, los recursos y su tiempo para mantener su forma de vida. Este es el sistema de castas. Hay muchas formas de vincularse entre estas diferentes razas, clases, sin embargo, la esfera más alta es inamovible. Ni mestizos, castizos, mulatos, moriscos, etc. tendrán oportunidad de cambiar las cosas o tomar el lugar del español puro. El que nace allá, el que viene a tomar los recursos de aquí, de la tierra conquistada. En este sistema no hay forma de subir peldaños. El que es esclavo deberá morir esclavo, el que es indígena deberá morir indígena, el que es mestizo deberá estar al servicio de los criollos hasta el fin de sus días. El que es indígena ya fue arrebatado de todo desde entonces. El que es criollo peleará por el poder con los españoles, pero nunca será permitido subir al mismo lugar de poder. Esto se anunció en los libros de texto como erradicado a partir del movimiento criollo de 1810, en donde decapitaron a un padre por buscar el poder para los criollos. En 1821 finalmente se consolidó el poder para los españoles nacidos en México y así se intentó consolidar una nación que aparentemente no dependía de la corona a la que llamaron independencia. Pero las castas y las formas siguieron, siguen las clases sociales, permanecen marcadas y constantemente recordadas. El clasismo es persistente y no es solamente ideológico, es estructural y hay quien lucha con todo su poder y recursos económicos para perpetrarlo. Incluso los que antes eran los del bajo escalafón, los mestizos lo defienden y desprecian a los mismos mestizos que intentan revertir la situación. ¿Qué decir de los indígenas que siguen oprimidos, relegados y aislados, incluso por los mestizos que se creen dueños de todo, menos de su vida? Porque mantienen el sometimiento ideológico de los criollos aún en nuestros días. Estamos a más de 500 años de que se instauró el sistema de castas en nuestra tierra. Hemos pasado por muchos eventos históricos que han intentado posicionar a quienes tienen origen en Enaláhuac, para que recuperen el poder sobre su lugar de origen. Pero el sistema sigue vigente y oprimiendo. Incluso el poder está en resistencia y lucha por intentar revertir la situación, pero el pueblo, en gran parte, sigue queriendo mantenerse arrodillado y sometido por quienes lo han hecho durante siglos y lo quieren seguir haciendo. Gracias por ver el video.